Muy pero muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de La Huelta Programa número 771 Te recomiendo que no te muevas del lugar Que vas a disfrutar durante una hora todo lo que pasa en Tucumán Antes de empezar te quiero contar que estoy vestida por Poxy Tengo una calza de lentejuela espectacular y una remerita negra Mis zapatos son de... Celina Mis asesores son de... Fantasy Me peinaron en Looney Toda la producción de La Huelta toma cama solar en Looney Looney Centro Integral de Estética Ubicado en tu diente 433 Me maquillo como siempre Silvina Alonso Como toda la semana La Huelta prepara de todo para vos Así que no te pierdas estos avances